¡Hola a todos! El día de hoy estamos muy contentas porque por fin somos más de mil princesas y príncipes en este canal. ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias a todos! ¡Que se amó mucho, mucho más! Y con esta gran celebración vienen muchas felicitaciones de nuestros amigos de YouTube. Así que muchas gracias por estas hermosas palabras y ¡vamos a ver! Oye, Pacho, ¿me puedes contar un cuento, por favor? Simón, sé que este te gustará, ya que es de princesas. Me gustan las princesas. Bueno, era hace una vez en un reino muy, muy, muy lejano, o sea, en YouTube. Había una pequeña llamada Katy, una princesa muy linda y muy divertida, ¿así como tú? ¡Sí! Un día, junto a su mami Sandy, hicieron un canal de YouTube muy, 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 muy grande, donde éramos todos príncipes y princesas. Y hoy ese canal está llegando a mil suscriptores. ¡Sí! ¿Y cómo se llama el canal, Pancho? Se llama Princesitopia. Es un canal muy, muy bonito. Desde el Cibersalón de la Maestra Lupita, les deseamos muchas felicidades a nuestros amigos de Princesitopia. Yo también quiero ser una princesa. ¿Puedo ser una princesa? Sí, 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 sí. ¡Claro que ya somos príncipes y princesas! ¡Sí! Amigos, Princesitopia llegó hasta mil suscriptores. ¡Claro que ya somos príncipes! ¡Claro que ya somos príncipes! ¡Te mando muchas besas hasta México! ¡Tenme creer! ¡Adiy, Sandy de Princesitopia! ¡Muchas felicidades por los mil suscriptores! ¡Es un gran logro! ¡Sigan así! Recuerden que soy Ana de Anakim TV. ¡Eso sea! ¡Y nos llevamos a las libertásticas! ¡El día de hoy queremos mandarle muchas felicitaciones a Princesitopia! ¡Que ya llegaron a sus mil suscriptores! ¡Las felicidades y que sigan llegando muchísimo más! ¡Los libramos! ¡Los libramos! ¡Mua! ¡Mua! ¡Los libros! ¡Los libros mucho! ¡A la dolerita! ¡Ya estoy fácil de maravillada! Estoy muy contenta porque mi amiguita dice yo para el ombi. Mi, 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 mi. ¡Aquí dale! ¡Aquí dale amiguita! ¡Aquí toalló! ¡Hola! Soy Natalia del canal Natalia y sus ideas, que me he enterado de que tu canal Prince Topia ha llegado a los mil suscriptores. ¡Muchísimas felicidades! ¡Y a por muchos más! ¡Adiós! ¡Muchos besitos! ¡Hola amiga de Prince Topia! ¡Somos las mini mafiosas! ¡Te queríamos dar la enhorabuena por tus mil suscriptores! ¡Guau, Paula! ¡Madre mía! ¡Cuántos, eh! Estamos súper felices por vosotras, sobre todo por ti, princesa hermosa. Y que nosotras sigamos siendo tus amiguitas y sigamos viendo crecer tu canal. ¡Sí! ¡A que sí! Y le mandamos muchos besitos. ¡Besitos! ¡Muchos besitos! Y que puedes subir más mas de más, y que te pongas su placa. ¡Los mando muchos saludos! ¡Bye! Hola, soy Valeria del canal Valeria Queen Estoy aquí para felicitar a Katia del canal Primpetopia Porque ha llegado a los mis suscriptores Quiero que siga creciendo el canal Pero que mucho y mucho y más Y les doy muchas gracias Muchos abrazos Adiós Hola amiguitos Nos dijeron Que Primpetopia ha llegado a los mis suscriptores ¿Pueden creerlo amiguitos? ¡Wow! ¡Muchas felicidades! Somos tus amigos Marquitos Y Jessy Adiós Hola amiguitos, yo soy lo mío Hola amiguitos del canal Nos dijeron más locura Pero nos felicita a nuestra amiga A nuestra amiga Katia Porque es Valeria del Mar Está enterado Que nuestra amiga Katia del canal Primpetopia Ha llegado a los mis suscriptores ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Muchos besitos! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola amiguitos del canal Primpetopia Te mando muchas felicitaciones Porque has llegado a tus primeros mis suscriptores Enhorabuena Espero que te la pases súper bien Te mando felicitaciones Tu amiga del canal Como tú no estás Y espero que sigas teniendo Muchos pero muchísisísimos seguidores más Yo veo mucho tus videos Y están muy divertidos ¡Bye! ¡Felicidades! Bye amiguita Esto es para Katia Jo, pero ella es una chica muy elegante Y mira como tengo la nariz toda llena de tierra Pues ahora da igual ¡Felicidades por tus mil suscriptores Katia! Astros Katia Se me olvidaba decirte Que no podéis hacer más disfraces de encanto Son muy chulis Pero desde entonces mi dueña no para de torturarme todos los días cantando No se habla de Bruno No, 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 no Me tengo que poner los cascos para no escucharla ¡Hola Katia y Sandy! ¡Somos Dania! Y Samantha Del canal ¡Felicidades felices! ¡Felicidades felices! Y estamos aquí para felicitarles por los mil suscriptores ¡Ey! Esperamos que sigan creciendo mucho más y que lleguen al millón y más de suscriptores ¡Bendiciones! ¡Adiós! Hola, yo soy Juan del canal Juan de Juegos de Casa Me contaron que Katy del canal Prince Topia Llegó a los mil suscriptores ¡Muchas felicidades! Y que llegas a muchos más ¡Adiós! ¡Muchas felicidades! ¡Adiós! ¡Gracias amigos de YouTube! ¡Los amo mucho! ¡Muchas gracias a todos ustedes por este gran cariño y amor! ¡Los amamos mucho! ¡Dios los bendiga siempre!